Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Miradito un amor trata de encontrar Me pregunté cómo podría saber lo que la María me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le gusta Busca amor, nada más que amor Me pregunté cómo podría saber lo que la María me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Miradito si un amor trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Miradito un amor trata de encontrar Me pregunté cómo podría saber lo que la María me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Me pregunté cómo podría saber lo que la María me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Quizá donde haré esa niña que me ha dejado esperando a ti Aquella que leer mi nombre sabe que su nombre me hace muy feliz Quizá donde la diga entonces que yo soy el hombre que la quiere así Por ese caminar tan grande como si decidieras caminar No he visto lo que se falta a su voz, alegría de su voz, no me habla de amor Aquí me dijo que esperar a las tres, me han pasado a las tres y no vino a las tres Quizá no pude escapar, si no me viera en el parque, no me desperdió Tal vez se me volvió cobarde y no quise enfrentarse a mi amor Tal vez se me volvió cobarde, sé que no pudo escaparse O se me ha perdido el camino para vivir a estar conmigo Y las manos arriba, 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 arriba Sabrosura Su amor es un mar tranquilo, profundo y grande, en amor Y tiene una sonrisa bella que hasta las estrellas quisieran robar Bailando, bailando, bailando Su corazón tiene venta oscuro, y no es tan bello que es de mi región Y sabe bien que el cielo oscuro, en un día le viene un rayón de sol Y si me ha venido, otro día la veré, si es que quiere volver a mi lado, a ver Tal vez se juro que también le dolió, porque aquí me dejó, solo con la ilusión Quizá no pude escapar, si no me viera en el parque, no te despedido yo Tal vez se me volvió cobarde y no quise enfrentarse a mi amor Tal vez se me volvió cobarde, será que no pudo escaparse O se le ha perdido el camino, para venir a estar conmigo O se le ha perdido el camino, para venir a estar conmigo O se le ha perdido el camino, para venir a estar conmigo Ese aplauso bien, pero bien fuerte